bienvenidos a un vídeo más con el día de hoy lo que vamos a hacer es darle mantenimiento a esta máquina pulidora para eso lo que vamos a hacer es desarmar la pluma y limpiarla por dentro hay que tener mucho cuidado siempre se los digo vecinos a la hora de desarmarlo si no estás muy familiarizado yo lo que te recomiendo es que en una hoja vayas apuntando cómo va el orden de las piezas para que no batalles a la hora de volver a ensamblar y también cuando desarmes ten mucho cuidado porque a veces hay resortes hay balines que pueden salir disparados y si se te pierden pues entonces ya no puedes hacer nada fíjate cómo está esta pluma llena de polvo de acrílico esto hace precisamente el ruidito ese que chillante hace esos ruidos y también hace que los motores o que los rodamientos trabajen forzados y eso les da un desgaste más rápido y hace que la pluma dure menos sale entonces lo primero que vamos a hacer es desarmarlo ya tenemos esta pieza desarmada está este es el resorcito vamos a quitar este fíjate cómo está todo lleno de polvo de acrílico esta pieza hay que tener cuidado porque si te fijas aquí hay unos balincitos y esos normalmente se van perdiendo esos balincitos se pierden y entonces el rodamiento pues ya no se pierde aquí ya tenemos prácticamente desarmada la pluma lo único que falta desarmar es esta pieza que también de repente se nos ensucia por dentro está la vamos a dejar para después para desarmar vecinos en un vídeo anterior les enseñé cómo hacer el mantenimiento de una pluma pulidora y me han preguntado mucho acerca de cómo desarmar esta parte completamente entonces ahorita lo que voy a hacer es hacer el mantenimiento de la pluma y cuando desarme esta pieza les muestro cómo desarmarla y cómo armarla completamente para dar una buena limpiada déjenme limpio esto y ahorita regresamos esta pieza te voy a mostrar cómo se desarma pero normalmente ésta no se desarma es muy raro que esta pieza se ensucie por dentro bueno si se puede ensuciar pero también otra cosa es que necesitas una herramienta especial como ésta un frenito que tiene para agarrarse aquí y después se desatornilla un poquito complicado pero una vez que se afloja aquí sale un resortito y luego sale esta pieza que es la que es la que sujeta las puntas sujeta la punta y hace que esté durita aquí tiene un topecito hay que tener cuidado porque ese topecito que tiene es un topecito de plástico que a veces piensan que es un taponcito de polvo pero no lo es que es un tope para que llegue hasta ahí este lo único que hacemos es echarle tantito aire comprimido para limpiarle todo el polvito que se pueda haber acumulado obviamente no hice el soplete aquí para que no se me vayan a perder todas las piezas a volar las piezas la rosquita pues nada más le quitamos también con un cepillito el polvito de acrílico que se le pueda haber acumulado el resorte lo limpiamos y listo es todo lo que tenemos que hacer este si te fijas es un cilindro hueco no tiene nada de este ya lo que se nos vuelve a poner y aquí también lo hacemos y para ponerlo es igual esta herramienta para volver a enroscar a veces esta pieza está muy dura para desenroscarla es necesario utilizar por ejemplo unas pinzas a mí no me gusta mucho usar pinzas porque esto como es de plástico a veces se lastima no me agrada mucho usar las pinzas pero pues a veces es necesario hay otras otros modelos de estas puntas en donde se requiere este y este se encaja aquí entonces este sirve como si fuera un desarmador este no le queda por eso no lo utilice entonces este se pone aquí y este se pone acá y se desaba pero como no es este el modelo pues no lo puedo hacer así aquí ya está cuando hagas esto ten mucho cuidado porque dependiendo de qué tanto lo aprietes o qué tanto lo dejes flojo puede ser que la punta no la agarre bien entonces si cuando armes no agarra bien la punta tienes que volver a desarmar y tienes que ajustar otra vez el apriete de esta pieza por eso te digo esta pieza nomás te la muestro como la desarmo para fines ilustrativos o educativos pero normalmente esta pieza no se desarma entonces ya está lista tenemos que seguir limpiando los rodamientos yo lo que hago con los rodamientos tengo aquí dos pinceles que son delgaditos lo que hago es que uso uno para acá y entonces empiezo si te fijas como gira bien padre no se alcanza a escuchar pero ya no tiene resistencia antes le hacías así no giraba tanto eso es precisamente porque estaba todo lleno de polvo de acrílico también por dentro bueno con esta limpiadita que estamos dándole nos ayudamos a que el rodamiento se limpie está un poquito más cegadillo pero sin embargo si alcanza a limpiar este rodamiento probablemente ya necesite en poco tiempo ser sustituido realmente el mantenimiento es relativamente sencillo necesitas un poquito de paciencia otra cosa es que cuando vayas a armar no pongas aceite o grasa en estos rodamientos entonces es mejor hacer más frecuente el mantenimiento preventivo que ponerle aceite o grasa ¿por qué? porque el aceite o la grasa lo que hacen es que promueven que se adhiera más fácil y más rápido todo el polvito de acrílico que vas haciendo te vas soltando pues el trabajo que haces ¿no? pues es más rápido que se acumule el polvo por la grasa y por el aceite y que más rápido se te va a dañar yo lo que recomiendo es que no tardes más de tres meses o seis meses dependiendo del uso que le des a tu máquina pulidora para que le des mantenimiento y que al final del día con esta limpieza que le estás dando como este es un limpiador que está hecho a base de siliconas ayuda a mantenerlo lubricado yo creo que ya con eso están bastante bien los rodamientos lo que sigue es armar ¿verdad? ¿cómo vamos a armar? primero vamos a armar esta pieza ponemos este este el siguiente arreglamento y luego ponemos este y al final y al final ponemos el seguro tener cuidado de poner el seguro bien y sobre todo de que esté inasegurado para que no bote y no se nos vaya a perder y sobre todo que cuando se arme esto no se vaya a salir ahí está siguiente pues ya armamos esta parte ya nada más queda armar la pluma completa dejarme de armo rápido para que lo veas y con eso terminamos el video lo aprieto tantito para que los balines entren correctamente ponemos esta pieza estos son otros que normalmente tienden a perderse cuando los desarman son estos rodamientos este modelo tiene este tipo de rodamiento hay otros modelos que son unos balines son los que andan ahí perdiéndose para que tengas cuidado si es que tú quieres y decides abrir tu máquina para darle su mantenimiento este tiene si te fijas unas unas rayitas aquí son las que tienen que coincidir con las rayitas que están por acá entonces este se pone aquí tiene que quedar sin espacios y luego ponemos el resorte como sabemos que está bien pues porque no hay ni espacios acá ni espacios acá y fíjate aquí el problema que te había comentado te fijas abro la pluma para que entre para que entre y no entra eso es porque o dejé muy flojo o dejé muy apretada el bloquero cuando lo armé otra vez entonces no entra la punta esto es porque está mal apretado el apriete o es mucho o es poco entonces tenemos que ajustar ese para no desarmarlo completamente lo único que vamos a hacer es ajustar el apriete damos unas vueltitas y aquí ahora sí que es la prueba y error ahí está cerrado ahí está abierto y no entra quedó un poquito durito lo cual significa que todavía le puedo hacer todavía una aflojadita un poquito más un poquito menos de una vuelta menos de un cuarto de vuelta un cuarto de vuelta vamos a ver cuando armes esta parte de la rosca como está muy finita si no entra bien la puedes barrer entonces también ten cuidado con eso ahí está perfectamente ahí está ahí está la agarra perfecto la libera perfecto entonces ese es el único problema o el único detalle cuando desalmas completamente incluso el bloquero otra cosa que tienes que tener cuidado cuando armes este es que si te fijas esta pieza embona no sé si se alcanza a ver con la pieza de plástico que está aquí es como una crucecita que está aquí entonces este debe de embonar a veces no queda bien embonado y también es otro problema por el cual no se puede poner correctamente la pluma otro tip cuando desarmes fíjate que tu motor tiene un puntito rojo este significa que es el positivo y este es el negativo yo con una pluma marqué en donde estaba conectado pues para que las polaridades no se inviertan y los giros sean los correctos entonces también ten cuidado a la hora de desarmar que tengas precaución de hacer eso sale entonces conectamos y colocamos una vez colocado vamos a cerrarlo si quedo bien cerrada abre y cuando lo cierro queda bien si entonces este quedo perfectamente entonces ahora si te acuerdas al principio del video como se escuchaba vamos a ver que ya no se escuche de esa manera y con eso concluimos el mantenimiento de la pluma lo viste se escucha como nuevo un sentido y otro sentido sale vecinos pues con esto concluimos el mantenimiento de la pluma de una máquina pulidora espero que te haya gustado y si es así regálame un like comparte y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos adiós adiós